Hola, soy Fernando Gómez, CEO de Training Experience. Training Experience es un software para universidades, para gestión de prácticas y primer empleo. Imaginaros un LinkedIn donde toda la información queda validada y verificada por profesores y tutores de empresas basado todo en un sistema de blockchain. Así realmente evitamos currir uns falsos o información no veraz. ¡Gracias!